VINIERON TODOS Y PARA EL BIEN DE TODOS A PERPETUAR EL IDEARIO DEL MAESTRO LOS QUE LLAMÓ LA ESPERANZA DEL MUNDO Y SABEN QUERER LO RECUERDAN EN CIN FUEGOS SALTARON DE LAS PAGINAS DE SUS CUENTOS EN PERSONAJES HASTA LA PRINCIPAL AVENIDA DE LA CIUDAD CAPITAL PILAR, LA MORA DE LA PERLA, LA MUÑECA NEGRA ESTÁN AQUÍ PARA PERPETUAR LA LITERATURA Y EL PENSAMIENTO DEL MAESTRO DE LA MANO DE LOS PRINCIPALES DIRIGENTES POLÍTICOS Y GUBERNAMENTALES DIPUTADOS AL PARLAMENTO, LA MIEMBRE DEL COMITÉ CENTRAL Y PRIMERA SECRETARIA DEL PARTIDO MARIDÉ FERNÁNDEZ LÓPEZ Y EL PRESIDENTE NACIONAL DEL MOVIMIENTO JUVENIL MARTIANO ORLANDO ERNESTO PÉREZ NÚÑEZ CAMINARON HASTA EL PARQUE QUE LLEVA SU NOMBRE DONDE LES ESPERABA EN SU ESCULTURA COMO UN PADRE A SUS HIJOS EL APÓSTOL DE LA INDEPENDENCIA DE CUBA ROSAS BLANCAS, FLORES, MENSAJES RECUERDAN AQUEL ENERO SIN SOL EN LA CALLE DE PAULA HACE 171 AÑOS CUANDO AL NACER AQUEL NIÑO LO HACÍA QUIEN SERÍA EL MÁS UNIVERSAL DE TODOS LOS CUBANOS ISMARI BARCIA, NOTISUR